La pandemia por el COVID-19 ha afectado también las finanzas de las clínicas, hospitales y otros prestadores de servicios de la salud, tanto públicos como privados. En este sentido, la Dirección Territorial de Salud sigue reiterando el llamado a las EPS a adelantar los pagos que permitirán subsanar las deudas que rondan los 170 millones de pesos. Indudablemente, las finanzas de nuestra red, no solo la pública, la privada, también ha sufrido los efectos de la pandemia COVID-19. La Dirección Territorial de Salud apoya la gestión de la red hospitalaria y hacemos permanentemente mesas de trabajo. Una zona acompañada por la Superintendencia Nacional de Salud, son mesas que se denominan flujo de recursos. También estamos gestionando ante el Ministerio de Salud a quienes le hacemos permanentemente un llamado de que apoyen nuestra red. Pero ese apoyo no es más allá de cumplir con las obligaciones financieras que tienen las EPS con esta red que necesita de esos recursos para el funcionamiento y poder seguir propendiendo por la buena salud de los caldenses y seguir salvando vidas. El funcionario precisó que también se registran demoras en los pagos relacionados al proceso de vacunación contra el COVID-19. Los recursos de la vacunación, según nos informó el Ministerio de Salud, ya están en la unidad de gestión del riesgo, ya se están gestionando esos pagos. Ahora, desde la territorial, estamos haciendo un seguimiento diario de una manera indirecta de presionar para que lleguen esos recursos y las EPS, pues vean ese esfuerzo de vacunación tan importante que están haciendo, recompensado, recibiendo lo que deben recibir, que es pago por esta vacunación.